Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás vaciando? Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas al rumbo de la guajana Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando En esas tierras tan bellas Tecita, cuaroa, huétamo Y a par, sin gana, morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena A Uruapan iré a buscarte Tacámaro y Pedernales Pásparo y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Díganle que ando en Saguayo Adiós